La trata de personas es una grave vulneración de derechos humanos que puede afectar a cualquiera y que también es un delito complejo que consiste en distintas fases. Una de las fases son la castación y el engaño a las personas que están en una situación de vulnerabilidad para luego trasladarlas a otro sitio que no tiene que ser necesariamente fuera de su país de origen y explotarlas en distintos contextos, como pueden ser en la explotación sexual, laboral, en las actividades ilícitas o en la mendicidad. También existe trata para el tráfico de órganos o para los matrimonios forzados, pero en España, por ejemplo, esa es una realidad hasta ahora poco probable. Entonces hace aproximadamente unos 8 o 10 años empezamos a poner el foco en la formación de los equipos para que los equipos pudieran ver esas señales de las personas que no tienen esa capacidad para decidir sobre sus vidas y que están siendo explotadas en distintos contextos. Lo que se hace una vez que se detecta a esa persona es intentar acompañarla en su proceso de restablecimiento. ¿Eso qué significa? Eso significa que muchas veces esas personas han sido despojadas de su conciencia de sí mismas y no tienen casi capacidad para decidir sobre sus vidas. Por eso intentamos acompañarlas en ese proceso de recuperación o de restablecimiento vital en el que poco a poco las personas van otra vez tomando el control sobre sus vidas y empezando a vivir de manera autónoma o reempezando a vivir de manera autónoma. Habitualmente son procesos largos porque también depende mucho de la situación en la que se encuentra la persona. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, aún no ha sido explotada en España o en Europa o una niña que a lo mejor lleva siendo explotada en entornos de prostitución 10 años. Seguimos necesitando de muchas más oportunidades y recursos para que las personas realmente tengan una protección real y oportunidades factibles para empezar una vida en autonomía y también que esa protección llegue a las personas que están en origen o que están en otros países de Europa a manos de las redes. Tenemos que intentar generar opciones de protección que sean más creativas y más globales y que den una respuesta a las necesidades de cada una de estas personas y familias. Uno de los objetivos de la Cruz Roja este año es también que la trata sea una línea transversal de trabajo en todos los programas. En este sentido estamos trabajando no solo dentro del territorio de Cruz Roja Española sino también en alianza con otras cruces rojas y media luna roja con el fin de generar una red protectora o una red que pueda hacer frente o que luche o sirva para acompañar a estas personas que están sufriendo la trata. ¡Gracias!